Música Que tal gente, bienvenidos a mi canal y bienvenidos a un nuevo vídeo Y en este caso como vais a ver ahora a continuación como estáis viendo aquí detrás Estamos con un tutorial de una granja de tridentes de ahogados Muy pero que muy fácil con un spawner de zombies Esto es solamente para Bedrock Edition, o sea para Minecraft Pocket Edition, PS4, Xbox One y Windows 10 si no me equivoco En Java Edition no se puede hacer, o sea si puedes hacer tridentes, o sea si puedes transformar a unos zombies en ahogados Pero no se transforman con tridentes Pero como estáis viendo aquí, bueno de momento no he tenido suerte, no he tenido nada de suerte que me den algún tridente Porque ninguno se ha spawneado con tridente Pero cuando los zombies se transforman en ahogados, algunos se transforman con tridentes Y van a soltar aquí el tridente gente ¿Cómo funciona? Pues es muy fácil Estamos usando aquí un spawner de zombies como estáis viendo a continuación Aquí tenemos un spawner de zombies que los lleva por esta corriente Cuando se spawnean los lleva por esta corriente por aquí, vale Van a subir todos por esta corriente Y van a entrar todos aquí Con este cubo de agua se van a ahogar, se van a estar ahogando Y se van a transformar en drones Como estáis viendo ahí Están todos transformados en ahogados La verdad que es bastante fácil y funciona bastante pero que bastante bien Vamos a ayudarte amigo, ahí está El cubo de hielo es para que puedan ser empujados por estos otros zombies Y tenemos que esperar aquí pues como 30 segundos hasta que se ahoguen los zombies Cuando ya estén ahogados, como estáis viendo aquí tenemos un cubo de agua O sea un bloque de agua Cuando ya se hayan transformado en ahogados Los podemos matar por aquí Venimos por aquí y los matamos a todos Ahí está Vamos a ver Por aquí Y nos van a soltar sus ítems Vale, vamos a matarles Uy se van a acumular un montón eh Vale, ahí está Venga, tú mueres también Ahí está y como estáis viendo Aparte de que obtenemos experiencia También obtenemos Como habéis visto Que maldita suerte Justo en el vídeo Hemos obtenido tridentes Te juro que pensaba que me iban a dar tridentes así de fácil Pero como estáis viendo aquí gente Tenemos dos tridentes Habéis visto que os lo he enseñado al principio Y no tenía tridentes Pero ahora tenemos aquí nuestro tridente Que la verdad que es bastante genial Ojalá Ojalá se pudiera hacer esto en Java gente Ojalá se pudiera hacer esto en Java Así que nada gente Lo dicho Vamos a empezar con el tutorial Y le vamos a dar caña Porque esto es bastante Pero que bastante fácil Así que gente Nos vemos ahora en el tutorial Y bueno gente Lo que tenemos que hacer a continuación Es encontrar un spawner de zombies Yo en este caso He improvisado esta construcción aquí Como habéis visto al principio Para que me sea más fácil construir Porque es que Para encontrar un spawner de zombies Pua Soy malísimo Y bueno Como estáis viendo Cuando ya lo hayamos encontrado Tenemos que picar cuatro por cada lado Así que si quitamos esta antorcha Por ejemplo Una, dos, tres, cuatro Vais a ver que He picado cuatro hacia cada lado Igual Una, dos, tres, cuatro Con la antorcha O sea la antorcha cuenta como un bloque Así que lo vamos a poner como cuatro Una, dos, tres, cuatro Ahí está Y por este lado también Una, dos, tres y cuatro Ahora Tenemos que picar Tres de profundidad hacia abajo Una, dos y tres Y dos de profundidad hacia arriba ¿Vale gente? Una vez que tengamos esto ya picado Y todo eso Voy a quitar esto rápidamente Para que Podamos seguir con el Con el tutorial Vamos a tener que venir por aquí Y vamos a poner una losa Ah vale Aquí tengo la losa Ahí está Vamos a tener que poner una losa aquí Para que los zombies no se puedan spawnear Encima del spawner Porque hay veces que funciona O sea que se spawnean Encima del spawner Y pues no queremos eso Bueno Lo que tenemos que hacer a continuación Es poner aquí un cubo de agua En cada esquina Como vais a ver ahora a continuación Un cubo de agua en cada esquina Y como vais a ver ahora En el medio se forma este hueco En este hueco vamos a tener que picar Tres hacia abajo Una, dos y tres Esto no Ahí está Y vamos a hacer aquí Una zona de apertura Como vais a ver ahora a continuación Vamos a hacerla por aquí Igual una, dos y tres Y vamos a tener que venir por aquí Y picar hacia enfrente Hasta que encontremos la otra zona Donde queramos Que nuestros zombies Se vayan allí Vaya Entonces Voy a quitar esto de la mano Vamos a picar esto Por aquí Ahí está Como vais a ver ahora A continuación van a venir aquí Aquí vamos a tener que poner Una arena de almas Aquí está Justo detrás de la arena de almas Vamos a tener que poner Un bloque de hielo compacto Como estáis viendo Vamos a tener que poner Por aquí señal O sea, cartel y cartel Que aquí se llama señal No sé por qué Aquí vamos a poner Un cubo de agua Y como vais a ver ahora A continuación Ay, perdón No, aquí no Tenemos que ponerlo En el hielo Vale, aquí Ahí está Ahora sí Es que no me cuadra a mí Como vais a ver ahora A continuación los zombies Cuando vengan por aquí Van a venir por aquí Ahí está Y van a ser llevados Hasta este bloque Que luego aquí Vamos a poner una corriente de agua Para que suban hacia arriba Vale Ahora vamos a necesitar cristal Y vamos a poner Una, dos, tres, cuatro, cinco y seis De altura de cristal Vale Que me quedo sin voz Cinco y seis Vale Una, dos, tres, cuatro, cinco y seis Vale Ahora aquí Vamos a tener que hacer Una cosa muy extraña Y vamos a tener que poner Cuatro en el medio de cristal Ahí está Vamos a hacer Una fila de seis más de cristal Por aquí Esto ya lo podríamos tapar Otra fila al lado de seis de cristal Una, dos, tres, cuatro, cinco y seis De tal forma que haga este tubo raro Como vais a ver a continuación Aquí vamos a tener que poner Un cartel en el tercer cristal Ahí está Aquí también Y vamos a poner un cubo de agua Aquí, vale Esto ya lo podríamos cerrar Por aquí Ahí está Para que no se salga el agua Ahora vamos a cerrar Nuestro tubo de cristal Esto por aquí también Vamos a poner una corriente de agua Justo en este cristal En el quinto, vale Así vamos a poner una corriente de agua Por aquí Ahí está Y esto ya lo podríamos cerrar Entonces ¿Qué es lo que va a pasar? Vale, espera Aquí vamos a hacer un hueco Para que nosotros Para que nosotros no podamos meter Ahí está Por aquí Ahí está Vamos a ponerlo bien Ahí está Este hueco es para que nosotros Para que nosotros podamos entrar Y matar a los zombies Aquí vamos a poner una trampilla Por aquí Para que los bebés no se escapen Aquí podemos poner Vamos a ver Tolvas Vamos a ver Tolvas No, aquí como se llaman Embudos Puede ser así Embudos Ahí está Vamos a poner un embudo por aquí Y necesitamos un cofre Vale Un cofre por aquí De tal forma Ahí está Vamos a quitar esto de aquí Vamos a poner Un embudo Tenemos que quitarle las antorchas Porque si no Os aseguro que no va a funcionar Esto ya lo podríamos cerrar Vamos a quitarle las antorchas Ahí está Por aquí Y por aquí Y vamos a ponerlo en modo Normal o difícil Como queráis Hostia Es que rápido Me ha asustado Me ha asustado y todo Vale Vamos a seguir por aquí Y vamos a ver ahora a continuación Como funciona esto Este spawner Cuando los zombies Van a subir por aquí Se van a quedar aquí Justo en este bloque Los bebés Pues no se van a transformar En ahogados Pero eso no nos importa Porque no nos van a dar Tridente Los Drownets O sea Bueno Los ahogados Bebés no No sueltan No dan tridente Vaya No suelen tener tridente Así que cuando los zombies Suban por aquí Vais a ver ahora a continuación Ahí está Van a ser tirados aquí Y aquí Se van a ahogar Con este agua Como vais a ver ahora a continuación Vamos a esperar Que caigan todos Y se van a ahogar Con este agua Vale Como estáis viendo gente A continuación Este está a punto De transformarse en ahogado Veis que está empezando A temblar Este se está empezando A transformar en ahogado Como vais a ver ahora a continuación Vamos a esperar Vale como estáis viendo Ya se han transformado todos En ahogados Y ahora podríamos venir aquí Y matarlos a todos Y nos van a soltar el tridente Cuando se spawne el tridente La torba también Como está puesta aquí Absolutamente todos los ítems Van a ir a este cofre Y la verdad que está Bastante genial Y bastante fácil de hacer Lo malo es que perdemos estos O sea que podríamos Perderíamos estos ítems Pero con tal de acercarnos aquí Como vais a ver Ahí está Tenemos nuestros ítems Nuestra gorra Nuestro Todo absolutamente Una pala de hierro Sin dañar Esto es increíble Pero bueno gente La verdad que es bastante fácil Como habéis visto Es una granja Bastante fácil de hacer Y cuando un zombie Cuando un zombie Se spawne con tridente Pues vais a tener El tridente súper fácil Lo malo que es Esto en Java Ya no se puede hacer En la primera versión De la 1.13 Si se podía hacer Pero ahora no Y la verdad que es Es una pena Es una pena porque Podrías encontrar Podrías tener tridentes Muy fácil Pero bueno Ahora no se puede hacer Así que nada gente Lo he dicho Espero que te haya gustado Este vídeo Si no sea así Por favor suscríbete a mi canal Y activa la campanita Porque subo vídeos Todos Pero que todos los días Comparte este vídeo Con tus amigos Para que más gente Pueda ver Estas maravillosas granjas Déjame tu like Muy importante Déjame tu like En los comentarios O sea En el vídeo Y un comentario En la caja de descripción Y te estaré Regalando un corazón Gente Maldito corazón Es una oferta Muy única de gente Así que nada Lo he dicho Espero que os haya gustado Y nos vemos en la próxima Gente Un saludo Y hasta luego Chau